Amigos, pues ya vine aquí iniciando la peregrinación aquí en honor percibimos a José, aquí en la comunidad de Salita. Salta la peregrinación. 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 Dame y a tu gracia, entender tu amor Dame y a tu gracia, entender tu amor Ven tu buen amigo, ven tu salvador Lo que necesito, soy un pecado 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En San Mateo, desde que faltaron mis viejitos, pero mis casas están allá en Nuevo León, y aquí andamos yo y la mujer, aquí andamos gustando de este día. ¿Su señora es la señora Tomasa? Tomasa Pérez Escobedo, sí señora. Tomasa Pérez Escobedo, aquí andamos disfrutando de este día. Mucho gusto saludarlos. Igualmente. Amén. Pues miren, seguimos aquí en la reliquia, aquí en la comunidad del Salitre, aquí con la familia Castro Arias. Miren qué bonita foto aquí nos encontramos ahorita. Estaba mirando. Muy bonito. Doña Agulca, Lauro, y su papá de Lauro. No, 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 no. Y seguimos aquí en Calvito. Hola, señorita Toña. ¿Cómo anda? ¿Por qué tienes créditos? Ah, sí, claro. A ver, por acá anda aquí el amigo Jorge, a ver, invítelos aquí, otra vez nos hagan pañinos. No, porque nos acaba. No, aquí nomás. No, aquí nomás. Sí, pues miren, venganse a la reliquia aquí con la familia Castro. Está muy sabrosa, yo hice el mole. Ah. No vinieron a grabarme, pero lo hice yo. Sí, el otro día también hizo el mole aquí con la familia Aguirre Arias. También vino a hacer el mole. Vengan, se todavía hay. Déjenme, si no, yo ando en mitad de aquí. Sí hay. Ah. Sí. Bueno. Adiós, fui a Coreo, pero... Sí, caigo acá. Vamos a la rica. Sí. 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 a ver, por aquí tenemos al amigo Joaquín, nos queremos aquí, si gusta mandar algún saludito ahorita aquí en nuestro canal, San Mateo y su región, un vistazo para el mundo. Claro que sí, un saludo para todas las personas que nos ven por su canal, un saludo para mis hermanos Alfredo, Isidro, que están en Estados Unidos, para toda la gente que radica en Estados Unidos, de aquí de la comunidad, que no pueden estar, pero que a través de las redes sociales nos están mirando, para toda la gente de aquí de la comunidad, que gracias a ellos se hace posible la bonita fiesta que estamos el día de hoy festejando aquí nosotros presentes. Un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias, fue muy buena organización de este año, que han hecho muy buenos eventos este año. Sí, todo gracias a la comitiva que se encarga de planear y dirigir todas las fiestas desde el novenario hasta el día de hoy. Bueno, unas felicitaciones de ahí por ahí, de gracias a todo lo que ustedes organizan y la comitiva. Claro que sí, ahora a festejar y a disfrutar de las fiestas. Gracias. Seguimos aquí en la comunidad del Salitre, aquí acompañando a la banda La Salpeña. Andale pues avanzamos con la música, seguimos con esto. Eso dice... ¡Gracias! 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 Estarás tus ojos morena, llevo en el alma que mirará ya Los despojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está ¡Los despojos de aquella casita, lo triste que está